Se enmarca entre los eventos que está realizando la Escuela de Seguridad con motivo de los 10 años de su creación. Durante todo el año se han realizado diferentes eventos de carácter académico y este va a ser de mayor trascendencia. Es un congreso internacional, nos van a visitar científicos en materia criminalística tanto de Chile como de Perú y de México. También vienen científicos especializados del país y van a participar los que hay en San Juan. En materia criminalística, la provincia de San Juan es uno de los líderes en el país y con esto entendemos que va a empezar a proyectarse a nivel internacional. ¿Cuánto se va a realizar el congreso? Entre los días 7 y 9 de septiembre. ¿Los horarios, los módulos, cómo están compuestos, cuánto tiempo? Va a comenzar el 7 de la mañana y termina el 9 de septiembre a las 13 horas. En ese lapso van a haber 30 ponencias. Va a realizarse en dos sedes, tanto en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán como en el Teatro Municipal. Y, bueno, en las dos sedes va a haber jornada intensiva de actividad para poder desarrollar tanto las conferencias como los talleres que están previstos en esos días. ¿Desde qué lugares llegan? Los ponentes vienen, como les decía, de diferentes países, tanto de Chile como de Perú y de México. Y los participantes vienen también de esos países y, sobre todo, de diferentes profesionales de las fuerzas de seguridad, a funcionarios del Ministerio Público, funcionarios judiciales, abogados, licenciados en criminalística, pero también a todas las personas cuya actividad tenga un vínculo con la criminalística y las pericias forenses. ¿Para inscribirse? Para inscribirse hay que ingresar al link de la Universidad Católica. En la página de la Universidad Católica figura un link para inscribirse y ahí mismo se genera el arancel de inscripción que tiene una bonificación para estudiantes.